¡Sí! ¡El tobogán es muy divertido! ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Alex! ¡Genial! ¡Guau! ¡Qué guay tu casa y bote flotante, Alex! ¡Sí, Wendy! ¡Es una casa y también tiene robotes! ¡Guay! ¿Tu casa y robotes tan guay? ¿Puedo jugar contigo, Alex? Lo siento, Wendy. Son mis juguetes. No puedes jugar por ellos. ¡Oh! ¡Vale, Alex! Mi casa y mi bote flotante son los mejores juguetes del mundo. ¡Oh, no! ¡Mi bote está roto! ¿Qué hago? ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Qué pasa, Alex? ¿Quieres mi casa-bote? Te lo venderé con un descuento. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta? Solo cuesta 10 dólares, Wendy. ¿Aquí tienes? ¡Gracias! ¡Guau! ¡La casa flotante es genial! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡El flotador solo es un clown! ¡Alex me vendió un bote roto! ¡Estoy muy triste! ¡Hola, Wendy! ¿Qué pasó? ¡Hola, tío John! ¡Alex me vendió un bote roto! ¡Mira! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a llevarlo a la juguetería para arreglarlo! ¡Vale, tío John! ¡Te espero aquí! ¡Volveré! ¡Adiós! ¡Hola, Michael! ¡Hola, tío John! ¡Bienvenido a mi taller! ¿En qué puedo ayudarte? ¿Puedes arreglar el bote por mí? ¡Está desinflado! ¡No te preocupes! ¡Creo que tengo una bomba manual! ¡Lo siento, tío John! ¡No tengo una bomba manual! ¡No puedo arreglarla! ¿Qué hago ahora? ¡Ah! ¡Creo que Alex me puede ayudar! ¡Adiós, Michael! ¡Adiós, tío John! ¡Hola, Alex! ¡Hola, tío John! ¿Qué necesitas? ¿Por qué le vendiste un juguete roto a Wendy? ¡Eso no se hace! ¡Lo siento mucho, tío John! ¡Ah! ¡Tengo otro bote en mi casa! ¡Se lo daré a Wendy! ¿En serio? ¡Voy contigo! ¡Vale, vamos! ¡Bien! ¡Tío John! ¡Aquí está mi canoa! ¡Guau! ¡Es incluso mucho mejor que el otro, Alex! ¡Sí! ¡Incluso tengo los remos y los redes! ¡Genial! ¿Para qué sirven? Los remos se usan para dirigir el bote y las redes para pescar. ¡Guau! ¡Vamos a llevarlos para jugar con Wendy! ¡Vale, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, Wendy! ¡Hola! ¿Qué haces aquí, Alex? ¡Lo siento, Wendy! ¡Te vendí un bote roto! ¡Toma! ¡Tengo uno nuevo para ti! ¡Aquí tienes! ¡No pasa nada, Alex! ¡Gracias! ¡Juguemos, chicos! ¡Bien! ¡Subid al bote! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oye, Alex, Wendy! ¿Qué pasó, tío John? Tengo hambre, ¿podéis pescarme algo? ¡Claro! ¡Bien! Espero que puedan pescar mucho, chicos. ¡Hay muchos mariscos, Wendy! ¡Vamos a pescarlos! ¡Vale, Alex! ¡Tengo un cangrejo, Wendy! ¡Tenemos muchos mariscos! ¡Volvamos! ¡Bien! ¡Tío John, tío John! ¿Eh? ¿Tenéis peces? ¡Tenemos muchos mariscos! ¡Sí! ¡Guau! Esto está tan fresco. ¿Pero cómo podemos cocinarlos? ¡Eh! ¡No tenemos parrilla! ¡No! ¡Oh! ¡Hola! ¿Puedo jugar? ¡Claro, Michael! ¡Tenemos hambre! ¡Pero no tenemos nada para cocinar los mariscos! ¡Sí! ¡No os preocupéis! ¡Yo tengo una parrilla! ¡Genial! ¡Bien! ¡Podemos hacer la comida ahora! ¿Me lo das? ¡Aquí tenéis, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Ahora enciendo la parrilla! ¡Vaya! ¡Huele muy bien! ¡Sí! ¡La comida está lista, chicos! ¡Aquí tenéis! ¡Guau! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡También tengo marisco para vosotros! ¡Aquí tenéis! ¡Gracias! ¡Y para tía Sam! ¡Gracias! ¿Os gustan? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!